Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, si me ven aquí que tengo un chorral de materiales. ¡Ah! La torre, un Enderman. Otro Enderman, un esqueleto. ¡Ay, no manches! Si ven aquí que tengo muchos materiales, es que fuera de cámaras... ¡Zombie! ¿Yo qué les he hecho? ¡Fuera de mi futura casa! ¡Mugres! ¡Zombies pesados! ¿Cómo que tengo esqueletos, digo, corazones amarillos? Eso no es normal, cuando inicié el juego ni tenía ningún corazón. Me flotarán tres. Creepers. ¡Muere! 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 ¡Los dos! ¡Mueran! 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 Odio a los zombies, más a los creepers, que ya se haga de día. Vamos a ir a la solución número B. Ir a la aldea, y agarrar una cama y dormir. Eso lo hice fuera de cámaras, pero en serio, aquí está todo juzgado que lo hice en Supervivencia XD. Pero sí, todo está bien hecho. Ese cofre... Sorpresa que me llevé. No hay ningún esqueleto. No puedo enfrentar... Quiero enfrentarme a monstruos, pero no puedo ahorita porque no tengo ni un mugre corazoncito. Bueno, sí tengo un chorro de corazón, pero no tengo arma. Estoy en desventaja. Y algunas de estas deben de tener una cama de por vida. A ver... ¡Cama! Perdóname, pero... Buenas. No necesitaba. Me llevo la cama. Ok. Ahí está, ya está todo bien. Ok. Ahora les mostraré la futura casa. ¿Qué le pasó con el otro mundo? No estoy satisfecho con el otro mundo, así que... Ni hablar del otro mundo. Y ahora hay que ir por pan. Todos traigan un pan. 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 Pan, pan, pan. Qué buena canción. Pan. Pan. Listo. ¿Qué mensas hoy? Aquí tenía pan. Ahora sí, a comer un buffet de pan. 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 Y pan. Ahora. Vamos a ir. Hacia acá. Y aquí les voy a mostrar la futura casa. Si está un poco destruida es que me acaba de explotar un creeped apenas iniciando. La tierra esta se me se mueve. ¿Por qué te sirve la tierra? Porque es tierra. Bueno, esta es la futura casa. Aquí unas escaleras. Bienvenidos a mi futura, futura, futurística casa. Futurística casa. No manches, es una mugre cueva. Esto va a tener que ir tapado. Con esta cosa. Y creo que hay una cueva allá. Todavía no puedo ir a esas cuevas. Hay algo aterrorificante en las cuevas. En este mundo. Las cuevas son malas. En fin. Vamos a seguir tapando esto. Y hoy les quería mostrar cómo va a ser todo desde cero. Y esto sí creo que me va a dejar muy satisfecho. Porque encontré este mundo. Perfecto. Si se quieren copiar de mi casa no hay problema. Porque va a ser una mansión gigante. Sé que estoy en Bedrock y no hay mobs. Sí, es un mobs de no sé qué. Pero por lo tanto los internet más es... Espérenme... Un año más. Aquí de... Eso espero. Si no, pues... No pasa nada. Como dicen. Bueno. Aquí lo principal es esto. Empezar como empezamos desde el principio de los empezamos del día. ¿Cómo empezar el día? Ok. Así empieza el día. Empezamos fabricando. Una mesa de crafteo. Unos cuantos palitos. Nos vamos a esta... Pequeña casita no tan hecha. Bien. No tan bien hecha. Ponemos esto. Hoy un perro. Luego... Doméstico al perro. Segundo. Bueno. En otras circunstancias. Tal vez no todo pueda ser de madera. Me dicen. ¿Para qué quiero esto? Bueno. Por lo menos... Tengo algo... Bueno. Muchos dicen que la de oro no sirve tanto. Pero en estas circunstancias sí sirve. Y no miento. Ok. Ahora. En este preciso momento. Lo principal es lo principalmente del principio del principal día. O sea. Empezar. Desde el principio. Si quieren que siga trayendo. Más de estos videos. Solo... Regalenme un like. Suscríbanse. Y vamos a tope. Reto de... Reto de likes. Uno cincuenta. XD. Y suscriptores. Cien. Ta 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 ta. Vamos a tope. Y como siempre. Empezamos. De madera. Pero no todo puede ser así. Ok. Ya que tengo esto. Madera. Hormigón. En el inventario. Hermoso viejo. Hermoso. Ahí ta. Ahora. Vamos a ponernos en un modo no tan rápido. Pero vamos allá. Aquí voy a parar y voy a hacer un minicorte. Ok. Ya haciendo esto. Ya estaría casi todo hecho. Sin. Pero primero. Hacemos esto. Y para que quede casi concluido. Vamos a buscar la tierra. Ponte acá. ¿Ese son tuyas? Sí. Perfecto. Se va a poner. Bugre tierra. Ah. Bugre. Ahí ta. Ahora. Sí. Ya. 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 Esto aquí. Cinco. Y sería. Siete. Uno. A ver. ¿Quién tiene la cabeza? Se. Tengo la tarjeta de cuatro. Ah. hormigón. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Está perfecto. Hermoso. Perfecto. Y ahora vamos acá. Y con eso queda. Ahora vamos a hacer esto. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Una. Dos. Tres. Rayos. Era con gris. Uno, dos, tres Rayos, no se hace falta otra Ok, ahora sí tengo miedo Aquí estamos Estamos alerta Porque hay un chorro de mobs Más un enderman A dormir La cama está demasiado lejos Ahí está, ya duérmete Perfecto, todo esto está perfecto Más perfecto que perfecto Ok Por fin Ahora seguimos con la casa Ok, esta parte debe de ser perfecta y esencial Porque de esta parte Es para hacer la zona de encantamientos De aquí para allá Así que Tengan cuidado con este pedacito Debe de quedar algo tal así Y vamos a hacer lo demás Ok, esa es otra parte que deben de tener muy claro Porque aquí van a ir Cofre Cofre Y hornos Ok Hasta aquí vamos a dejar la primera parte De la Así que voy a levantar más Ah, quiere pelea usted Me está retando amigos Así que hay que responder Como se debe de responder A la torre Sí me dio Aprenda A respetar Ok, ya que hicimos esto Se me rompió el pico de madera Me estás contando así Se me rompió el pico de madera Y por eso ¿Cómo se hacía? Esta No, no No, no R, B R, B ¿Cómo se hacía esta cosa? Era con la A, no La voy a dejar igual Ahí está Tres Bueno, yo no sé cómo era Bueno, era aquí Ok, sí Perfecto Perfecto Yes Y nos viene mi favorito Cofres Cofres Sí Ándale Sí está bien Ahora vamos a poner Un, dos Un, dos Que nada Ah, no No Ya por favor Diosito Entonces vamos a tener que Diosito Vamos Perdón Hay mucho ruido Oye, no Cerramos No, no Cierto No tienen ninguna ¿Qué? Pero te falta comer Ok, ahora Vamos a tener que hacer Losas Y más cofres Tres, dos Te agarraste muchas Mira, también tenías esta Tenías muchas Cuatro Bueno Esto está quedando A la perfección Ciudad de la perfección Sí Esto es de lo que yo hablo Perfección Ok Aquí le vamos a dejar Si quieren ver La segunda parte Déjenme un like Suscribirse Y nos vemos A la próxima Adiós 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 Adiós